Con gran alegría recibe el Gremio de la Música en Villa de Leiva el Premio Nacional a la Escuela de Música Virtual, que fue otorgado por parte del Ministerio de Cultura a la Escuela de Música del Municipio, un estímulo anunciado en el marco del Plan Nacional de Música para la Convivencia. Desde la Escuela de Música Santa María de Leiva, queremos compartir con ustedes la inmensa alegría de haber salido favorecidos con un premio de 20 millones de pesos por una convocatoria realizada del Ministerio de Cultura y en el cual nuestra Escuela de Música participó y como un reconocimiento a su gran labor salimos beneficiados. A través de las redes sociales, Javier Castellanos, alcalde de Villa de Leiva, compartió la noticia que premia su Escuela de Música con 20 millones de pesos para ser invertidos en recursos para dotar los almacenes instrumentales y ayudar para el pago de la nómina de los docentes vinculados a estos exitosos y constantes modelos pedagógicos. Con este proyecto iremos a impactar notablemente la educación, la cultura y la música en todas las veredas de nuestro municipio. Gracias a la secretaria, al director, a la coordinadora, a los maestros, a los profesores y a todas las personas que han hecho posible este gran proyecto por esa dedicación y ese esfuerzo. El Ministerio de Cultura premió esta iniciativa al continuar su formación con el modelo virtual y brindar también a sus estudiantes de música formación de calidad y a distancia. En el departamento también recibió mención de honor la Escuela de Música de Paipa. Días tristes y nos descansamos solos, buscamos mil maneras breves en la escupidez. Meses grises y el tiempo descubrimos, tal vez sea la forma de encontrarnos. Gracias.